El Dow Jones subió en 0.70%, el Nasdaq en 1.29% y el Standard & Poor's en 0.57 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo brent se cotizó en 102 dólares con 68 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 98 dólares con 59 centavos. Washington, la red social de Twitter, aceptó su venta al billonario sudafricano Elon Musk por suma que se encuentra alrededor de los 44 mil millones de dólares con lo que ésta se privatizaría en por lo menos dos décadas. Una delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional participará en el equipo internacional creado por la Unión Europea para investigar denuncias de potenciales crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. ¡Qué fuertes ataques rusos contra instalaciones petroleras y líneas ferroviarias dejaron grandes daños en el occidente de Ucrania, lejos de la región de Donbass, sobre lo que se dice estar llevando a cabo sus operaciones! Por su parte, según reportes locales, Rusia habría suspendido el fluido eléctrico en toda la región de Luján, una de las dos que integran el Donbass. Adicionalmente, se registraron dos explosiones e incendios en una refinería rusa sin que se hubieran identificado sus causas. Washington, tras su visita a Kiev, el secretario de Defensa de los Estados Unidos Lloyd Austin afirmó que lo que desea su país es que Rusia se debilite tanto que no pueda volver a hacer nuevamente lo que hizo durante la invasión de Ucrania. Por su parte, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que su país reabrirá su embajada en Ucrania, dominando a Bridget Brink, actual embajadora de Eslovaquia para el Qatar Washington, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Estado de Nueva York que declaró al expresidente Donald Trump en desacato por no entregar los documentos solicitados por la fiscal general estatal Leticia James dentro de la investigación penal que adelanta en relación con algunas de sus prácticas corporativas. Por tanto, se sancionó al exmandatario con una multa diaria de 10.000 dólares, hasta tanto de cumplimiento a la orden judicial. Washington, una corte del estado de Texas detuvo la ejecución de Melissa Lucio, quien fue condenada a pena de muerte por haber asesinado a su hija de dos años de edad después de afirmar que se halló nueva evidencia que actuaría a favor de la acusada. Washington, la agencia reguladora de medicamentos en los Estados Unidos, la FDA extendió el uso de la antiviral para el COVID-19 de Remdesivir para menores de 12 años. Luliana, Janis Jansal, primer ministro populista de extrema derecha de Eslovenia, habría perdido la reelección contra sus rivales del centro, según más recientes conteos. Esto, junto con la victoria de reelección de Emmanuel Macron en Francia. Sería una nueva señal de que no toda Europa está girando hacia una extrema derecha prorrusa, como el caso de Víctor Oban, quien logró el cargo del primer ministro de extrema derecha en Hungría en las últimas semanas. Los habitantes de la capital china corrieron a abastecerse por temores de una cuarentena absoluta similar a la de Shanghái después de que se haya registrado un brote de contagios de COVID-19 en la ciudad en los últimos días, llevando a las autoridades a ordenar la realización de pruebas obligatorias del virus a todos los habitantes del distrito más grande de la ciudad y ordenar el aislamiento obligatorio de algunas localidades. Lagos, una explosión registrada el fin de semana en una refinería ilegal de crudo en Nigeria, dejó un saldo de más de 100 personas muertas.